pues a través de varios vídeos enviando saludos también a quienes incluso ya cuando ha pasado halloween parece que no traemos la máscara o el disfraz puesto pero la realidad es que por variedad de motivos en algunas gentes por cuestiones de salud o carencia a veces no pueden dar una toda súper arregladita como muñeca más por ejemplo para quienes tienen a quien amar pues a la hora de la hora no es como si van a estar dándole el cabello de la cabeza ahora que si acaso si hay quien pues hay de situaciones a situaciones y de hecho estaba recapacitando en un vídeo en inglés más temprano que había había comentado que a la mera de la hora de la hora de hacer los amores el cabello no importa pero hay de situaciones a situaciones yo digo hola con respecto al cabello a mi cabeza soy mujer pero como que cuestiones de cabello se pueden importar cuando en el más por ahí de los ahí a la hora de hacer el amor o sea que para algunas gentes que tan velludo que tan velluda en esas situaciones quizás para eso sí importa no me lo entendíos mis vídeos son de buena voluntad